And we're going to be discussing how to continue things in a more closed reunion. Así que arrancamos con esto de una vez. Esta sesión de planificación tiene el objetivo de que podamos mirar ideas de que queremos que sean canales abiertos en dos sentidos. Tanto durante el año como en el próximo encuentro. So this planning session has two purposes. To generate ideas on what we wish Open Channels to be during the year and also in the yearly meeting that we have. Pero el segundo propósito es ver cuáles son los compromisos que podemos adquirir las personas que estamos presentes para lograr que esas ideas se lleven a cabo. And the second purpose is to generate commitments from the people in the room, in both rooms, on how can we be supportive, how can we commit to make those ideas happen. So, la idea es que podamos tener una conversación fluida tanto desde Santiago como en el Gypsy Room. Carolina, un abrazo que se está decidiendo por el chat, que no va a poder estar en la sesión. Hugs to Carolina. Entonces, vamos a ver, tomando en cuenta algunos valores, digamos, comunes del hecho de que es una comunidad de aprendizaje, que va creciendo de manera continua, que tiene la idea de ampliar cada vez más en su perspectiva del Caribe, tomando en cuenta los distintos idiomas y los distintos, digamos, metrópolis que nos han colonizado también. Entonces, hubo conversaciones en Cuba sobre este tema que voy a sintetizar y me pueden corregir si dentro de la síntesis se quedó algo de lo que ustedes estuvieron hablando allá. So, I'm just saying that there are certain values of open channels to take into consideration, a learning community, a group with a specific membership, and the fact that it strives for the idea of the diversity of the Caribbean and all its languages and the different metropolises that have colonized us and still colonize us, some of them. So, there have been conversations in Cuba about this topic that I'm just going to summarize from the summary I got from you guys. So, if there's anything to add on, then I would ask you for you to start with those, like, with those conversations, and then we can add up to that. Las conversaciones que se tuvieron en Cuba en esta semana que llevan allá compartiendo tiene que ver con reconocer que el propósito fundamental de open channels es encontrarse cara a cara en Santiago y que en ese sentido todo lo que se haga durante el año debería servir para llegar a ese punto central, otras actividades sean cara a cara, sean virtuales, sean para mantener la cuestión encendida, la flama encendida. Y la idea de que en el taller se ayude con el aspecto tecnológico y acceso virtual para que la mayor parte de personas pueda participar aunque no puedan ir a Cuba. So, the summary of what has been talked about, about this topic in Cuba, is that during the main purpose of, just clarifying, the main purpose of open channels would be to meet face-to-face in Santiago during the public workshop, and that everything that happens during the year, either online or face-to-face is to keep this flame alive to prepare for July, and that during the July event, open channels provides this online access to ensure that as many people can participate. So, this is what has been talked about, if there is anything to add on to that, about what has been agreed, you could do it now, and then to see, like, the idea would be that the participations we have now would have those two components. La idea es que podamos participar ahora con participaciones puntuales, tenemos solo media hora, de hecho un poquito menos ya, solo para decir dos cosas. Tengo esta idea y este compromiso para llevar esa idea a cabo. Y si quieren agregar algo en Cuba de lo que acabo de decir y de lo que ustedes ya han acordado en esta semana en que han estado, pues, reuniéndose al respecto. Bien, proposiciones concretas. A mí me parece que esta plataforma que es para nosotros genial, aunque no tengamos la tecnología, porque nosotros desde Santiago no tenemos la tecnología para comunicarnos como nos habíamos estado comunicando antes, debe servir para, en principio. Los procesos, porque hemos teorizado bastante, pero me parece que es un momento de llegar a la práctica para discutir todo lo que hemos teorizado. Que me parece que este espacio, que este día que le dediquemos a Open Challenge, que es un tiempo largo, debe ser el tiempo donde analicemos las propuestas caribeñas que se hayan presentado, que hayamos podido encontrar, que hayamos podido ver qué prácticas son y cómo nos sirven a todos. Esa es mi propuesta concreta, avalado por especialistas que nos ayuden a discutir todos los procesos. Fabián? Fabián? Fabián. es decir, si tenemos la oportunidad de recibir propósitos y ir a los shows durante el festival, tener la ayuda de los especialistas y usar esta sesión para analizar lo que está pasando en el espacio caribeano que ha sido mostrado durante el festival. Es esencialmente lo que Fatima está propulsando, usando estas sesiones abiertas para discutir y analizar lo que estaba pasando durante la semana pasada. Gracias. ¿Alguien más? Sí, tengo un turno. Saludos Ingrid. Aquí Helen Ceballos. Yo pienso que esto es un espacio muy valioso para seguir pensando las prácticas y que quizás durante la pandemia, durante el tiempo de la pandemia, fue un espacio de salvación. Sin embargo, creo que es importante que se transforme y que se ponga más robusto el andamiaje que nos hace poder participar de él. Evidentemente estamos tratando de romper una barrera del lenguaje, que tiene que ver con hacer justicia del lenguaje, porque en el Caribe no solamente se habla español. Se habla creol, se habla francés, se habla inglés. Aquí estamos solamente con el español y el inglés. Pero si verdaderamente queremos una cacofonía de voces caribeñas aquí, tendríamos que tener un andamiaje sólido de traducción simultánea, porque puede ser muy tedioso para cualquier oído escuchar una cosa y luego escuchar otra y otra y otra. Y como a mí me interesa que el espacio se sostenga, tengo que hacerle honor a la verdad. Mi cuerpo se va agotando en el paso del tiempo. Entonces lo que pasa con eso tiene que ver también con la atención. No solamente me agoto, sino que mi atención se va y no me quiero cansar. Entonces creo que en un futuro de Open Channel, para hablar de cosas concretas, necesitamos hacer más robusto. Eso existe. Existen mecanismos de traducción simultánea, que pueden ser digitales y que incluso pueden ser políglotas. O sea, no solamente español-inglés, sino español-inglés-francés, español-inglés-creol. Y de qué manera eso va a hacer también que la práctica, lo que está trayendo Fátima, se pueda concretizar. Bueno, de que en la medida en que más personas nos podamos entender de una manera simultánea, pues hay un tiempo que se achica ahí. No se hace todo más expedito. Y concuerdo diametralmente con Fátima. Creo que los temas que se deben traer a la mesa deberían corresponder también a lo que nos ha ido pasando, a lo que estamos mostrando. A lo que está mostrando y a lo que están haciendo los integrantes de Open Challenge. Helen, you see in agreement with the idea, uh, uh, the initial idea that Fátima proposed, is asking to essentially find ways to create the infrastructure needed to support, uh, simultaneous, uh, simultaneous, simultaneous translation, uh, during the Open Channels meetings, including, uh, more than English and Spanish, just based on the idea that to give, uh, voices to the rest of the Caribbean. If we actually want to do that, we need, uh, a more, uh, strong, um, uh, infrastructure in terms of providing simultaneous translation. Gracias. Eh, tenemos ahora estas dos participaciones. Una sobre el tema central que debería tener el, el evento que sea reflexión sobre las prácticas y otro sobre el reto tecnológico que implicaría la interpretación simultánea para ampliar en la diversidad de Open Channels. So we've had two participations, one, uh, focusing on what the reflections should be on our practices as creators in the Caribbean and the technological, uh, barriers that we should, um, uh, superar, overthrow, I think, uh, in order to have a simultaneous interpretation. So besides this, we have 15 minutes, 14 minutes now. Other ideas and commitments. How do we see Open Channels? Además de esto, ideas y compromisos de cómo vemos Open Channels tanto en el, el año que viene y durante el año también. ¿Cómo se vería esto, eh, de las reflexiones y demás? ¿Cómo lo ven? During the year and next year, how do you see this happening? And what are you willing to do? ¿Y qué están dispuestos a hacer? Me parece que el propósito de Canales Abiertos siempre ha sido facilitar la conversación entre artistas, de dejar artistas, no solamente comunicarse uno al otro, pero también dejarles reflexionar sobre sus procesos de creación, porque creación debe ser el centro. No es la reflexión crítica, no es necesariamente la reflexión académica, es realmente poner artistas en contacto con artistas, porque eso es lo más difícil que hay en el Caribe. Hacer gente de Trinidad llegar aquí. Grupos, dramaturgos, actores, diseñadores, comunicar con los mismos aquí en Cuba, de Puerto Rico a Cuba, de República Dominicana a Cuba, de Haití a Cuba, para que tenemos artistas comunicando con artistas. Eso me parece que ha sido siempre, que la cosa que era para facilidad. La principal, la principal purpose de Open Channels, me parece que es, y tiene que seguir siendo, poner artistas en contacto con artistas, making sure that the theater artists de Puerto Rico, de la República, Cuba, Haiti, Jamaica, Trinidad, Barberos, can in fact speak to one another. If they're not in the conversation, if they're not in the conversation, and if they're not talking about their procesos de creación, si esos artistas no están en la conversación, y si no están hablando de sus procesos de creación, pues entonces yo creo que no tenemos canales abiertos. Tenemos una conferencia sobre el teatro caribeño, y eso es una cosa diferente. Yo creo que tenemos que regresar a esa noción. Artistas a artistas. Generar un sistema en que podemos poner artistas en contacto con artistas. Este año hace falta una cosa que hemos tenido en los últimos dos años, que era esencial en eso, y eso eran los videos de las obras de los artistas. So I'm going to try a little bit of going back and capturing that in English. So we have to do that, and we have to perhaps go back and concentrate then on the, videos by artists being sent so that artists can see the work of other artists and comment on it. So, eso realmente es todo lo que tengo que hacer, pero que yo quiero ver más contacto, artista, artista, intercultural seguramente, y si podíamos lograr el sistema de tener algo de traducción simultánea, pero eso es una sofisticación, yo creo que no tenemos que la tecnología ni los fondos para empezar a considerar todavía, pero que dentro de la noción de trabajar, que aquí necesitamos eso. We have to put artists in contact with artists. Gracias, Lowell, thank you, Lowell. Hago una pregunta específica, I'm going to pose a specific question para avanzar la discusión, para avanzar la discusión. Estas ideas que se han planteado, que son importantísimas en cuanto al punto central de Open Channels, consideran que aportaría para lograrlas el hecho de concentrarnos en el evento anual, por ejemplo, o si les parece que mantener las reuniones mensuales, en la cual hay una idea que pienso que la plantearon en sus discusiones en Cuba, de que estas reuniones se concentren en cada uno, en un miembro cada vez, cada mes, y que de esa reunión salga algo para el blog, por ejemplo, sobre esa persona de la que se está hablando. ¿Estarían de acuerdo con mantener ese esquema o creen que habría que transformarlo? Entonces, la pregunta es, en order to achieve el purpose de bringing artists together, de discutir nuestras prácticas, etc., ¿crees que deberíamos enfocarnos todos los esfuerzos en la reunión anual? ¿O crees que sería útil mantener las reuniones en la reunión anual en la reunión anual? ¿Y en este reunión que se presenta uno de los miembros y luego hay una publicación en el blog sobre este miembros, etc.? ¿Cómo crees que? José Emilio, adelante. Ok, I think that, voy a empezar en inglés y después para que sea más fácil. I think that we should aim to have these meetings, but make them more collective, like open conversations about Caribbean artists once a month can help in knowing our practice, and taking this idea that Lowell was saying, like engaging in constant conversation, focusing on the practice of someone, showing videos, showing what we're doing, talking about current projects, and so on. But more, like with a broader participation, that can help. I think that's a good thing to preserve, because it will also help to the annual meeting. That's something that I think. Maybe it's not necessarily for it to be monthly, maybe every two months, that's something to consider, but I think that's something important, because if I know beforehand Lowell's practice and Makuba's practice and Ingrid's practice, and what she's doing, how does she rehearse, where are the masks, like all those things, it can help me to have a better experience when I finally meet her, meet them, meet him in the live event. So, what I'm saying is that I think it's quite adequate to have a reunion monthly, but a little bit more open, more integrative, more participative, more conversation collective, to achieve a little bit of a meeting that Lowell proposes with artists, and not from an academic perspective, and that that dynamic can facilitate a lot, because in the moment in which I have a contact with artists and that I have a conversation that is not like this, all here in this moment, in which there has to be a limit of time and other things, but I don't have to do everything for a single day and that I like to empate what I do, but when we arrive and we have this experience and we hope that we all can assist presencialmente or increase the participation presencial, then there I already have a previa del trabajo de cada quien, y puede ser más fácil la dinámica comunitaria en vivo, es como lo que pienso. Gracias, José Emilio. There is a comment in the chat, that if this is going to happen, a piece of the artist's work should be exposed in those meetings, que sea expuesta a una parte del trabajo de los artistas en esas reuniones. ¿Estarían de acuerdo en mantener reuniones? O sea, José Emilio dice que sí, si alguien dice, bueno, la verdad, pueden hacer lo que quieran, pero no voy a participar mensualmente en nada, ni bimensualmente, nos vemos el año que viene, está bien, y si alguien que plantea que sí puede, plantea, se propone para ser parte del equipo que organice eso, porque eso requiere una, aunque sea mínima, una logística, que lo puedan decir. ¿Están muteados en Cuba? ¿No se escucha? ¿Están muteados en Cuba? ¿Ya? Sí, ahora sí. Yo no tengo ni la logística, ni todo el tiempo para esa reunión mensual. Mi tiempo está muy inmerso en los procesos creativos. Yo pienso que debemos encontrar el tiempo, y debe ser uno de los puntos de encontrar los creadores que están en el Caribe que no conocemos, y espaciar esos encuentros. Es decir, localizamos a tal creador, a tal creador, y podemos ponernos en contacto para desarrollar una estrategia. Y eso no se hace todos los meses, no sé si a lo mejor hacemos tres encuentros al año para decir, hemos encontrado. Y lo que vamos a tratar de encontrar desde nuestros lugares, sería otro elemento, elemento desde nuestros lugares, desde nuestros países, los recursos para poder encontrarnos con esos creadores. Yo soy, Cuba es un país que está en una situación muy compleja y muy difícil, pero trataríamos de ver cómo encontramos los fondos. Yo no quiero que venga, hay una varita mágica que me dé los fondos que necesito, ni en una posición de desventaja. Yo trataría, trataríamos en Cuba de encontrar las maneras de encontrarnos en los lugares donde más económicos fueran. Pero la intención debe ser mostrar cada cierto tiempo y decir, encontramos tal creador en tal lugar, tal creador en tal lugar, y qué hace, y poder ver qué hace. Para entonces poder seleccionar quiénes vendrían, quiénes podrían conseguir los fondos para estar juntos, y quiénes tienen el mismo pensamiento de unidad caribeña que tenemos nosotros dentro de su diversidad. Sí, muy rápido, lo que Fatima, ella estaba hablando de que no tiene tiempo para hacer una reunión de mensaje, ella está realmente inmersa en los procesos creativos, y deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos en tratar de encontrar los artistas que no sabemos, tratando de encontrar nuevos creadores en el caribeña, y luego podíamos cerrar nuestras reuniones durante el año, y no los mantendríamos a los mensajes, y luego tratando de descubrir cómo mover los artistas alrededor del caribeña, para que ellos lleguen todos juntos. Entonces, vamos a tener una reunión, y vamos a discutir cómo descubrir estos artistas, y esto es su trabajo, esto es lo que ellos creen, esto es lo que sus procesos funcionan. Entonces, la idea es tener una reunión que, después de identificar esos artistas, tenemos suficiente material para conocerlos un poco y discutirlos sobre ellos, y luego encontraríamos la logística, la logística, que nos permitiría mover a esos artistas alrededor del caribeña, dependiendo de dónde es más fácil para ir, y cómo podemos conectar, y cómo podemos facilitar esas conexiones. Gracias. Nos queda un minuto de esta reflexión, tal vez no es que vayamos a llegar a una conclusión, porque solo hemos tenido media hora para la reflexión. We only have a minute left, or even, not even a minute left, because we only have half an hour for this conversation. Pero creo que el espíritu de conexión entre artistas, y agregaría investigadoras e investigadores también, que es lo que debe preservarse y la ampliación del espectro caribeño, y de la diversidad caribeña es lo que ha primado, y también por lo menos Fátima ha planteado, y José Emilio lo planteó también, de espaciar los encuentros, tal vez no mantener ese mismo ritmo, que no nos funciona necesariamente. Yo estoy de acuerdo en espaciar, desde mi realidad específica. Así que podemos decir que la idea del espíritu de meeting artistas, artistas a artistas, pero también investigadores, y ampliando la diversidad caribeña que participa en el canal de Open Channels, es un propósito que ha sido mencionado mucho. Y también en este punto de vista, esta idea de no necesariamente mantener la mesión de reuniones, pero espaciarlos a un poquito. Así que vamos a tener el trabajo de que pueda tener un nuevo encuentro para que pueda ver si esto se va a salir, o ver si esto se va a tiempo de tener, o ver si esto se va a salir, o ver si esto se va a salir, y ver si esto se va a salir. Vamos a tener una conversación más específica sobre esto. entonces está igual la propuesta abierta a las personas que quieran entregar artículos y demás a HowlRound que están apoyando en el live stream, están abiertas esa posibilidad de publicación so there is the invitation for people who want to publish in HowlRound who have helped with the live stream and that's a possibility that we all have, entonces ahora vamos a invitar a Arnaldo de nuestro lado del Gipsy, va a ser Ingrid, Marvin George was asking for an intervention, I don't know if we have time for that I just want to acknowledge him because I don't know if he, ok yeah no lo había visto estamos sobre el tiempo pero como no ha hablado si quiere decir algo Marvin I'm here, I'm here go ahead good afternoon everybody and thanks for the session today I was in and out a bit you know, because I was moving around I just wanted to chime in on this business about the kinds of activities that might be useful for the sharing of the work across the region I think I wanted to just throw into the into the forum that there's been an idea moving around and I suppose in different ways among all of us at least in the in a group of us organising ourselves as Caribbean which Loel knows about as well about doing features a project called a project that we think could be called grounding that does features on elder artists across the region in an attempt for us to reconnect with work that we are that we might have been doing and then give ourselves a chance to understand the basis from which we are we are muting the group that we're muting and this is coming out really from a sense of one of some of our artists growing older you know in that kind of transition time you know artists celebrated artists growing older and passing on and generations after us who might be working with and or teaching who might not have a sense of of the work of these elder artists so we get upon this idea of this thing where we would do these online forums to have conversations with elders and or interview them or share or have conversations about their work as a way of grounding ourselves in the work that we that yeah that is caribbean performance and theatre and then giving ourselves a chance from here to connect to reconnect and to make sense of how we move forward with the work that we are doing in the contemporary space right we want to offer as a way as a proposal for what if the monthly meeting is a thing what it might be and then see if that doesn't also help us to map and get familiar with elders and contemporary artists and present opportunities for other kinds of networking and collaboration yeah gracias thank you fabian can you briefly summarize marvin está hablando específicamente de un proyecto que le está vinculado y creo que estaba apoyando la idea de tener estas especies de forum donde discutamos el trabajo de artista y él está hablando específicamente de un proyecto en el que él está de alguna manera involucrado que se llama grounding aterrizándonos sería un poco en español mantenernos conectados a la tierra y él estaba hablando un poco de este proyecto hubo un poco de problemas donde básicamente artistas contemporáneos creo que entrevistan a artistas mayores digamos y se hace esa conexión es una propuesta que estaba diciendo que podría y al final estaba hablando supongo de cómo conectar con Matt que no sé si Matt está al tanto de este proyecto pero sí recuerdo que Matt bien habló de que Lowell un poco conocía de este proyecto muy bien gracias está bien bueno vamos a pasar a Arnaldo que va a ser la persona que nos va a hacer la reflexión final desde el Jitsi vamos a ir con Arnaldo que va a hacer la reflexión de Jitsi y luego vamos a la sesión gracias gracias Ingrid 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 Ingrid